Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte y entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tú no cubres mi ciencia Oh 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 Un vicio que tengo, un gusto valorarte Nunca olvidarte y entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte y esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte y esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 ah 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 ah